¡Muy bienvenido a ti, gole por la sinción! ¡Champayor, bienvenido a ti, gole por la sinción! ¡Hola! El aplauso para Chicho Ramos. Nos visita desde Bolivia. Se despide Chicho. El aplauso para Chicho Ramos. Con un homenaje a un gran jugador. Con el tal de las palmas para ellos. Muchas gracias por dar la oportunidad a los amigos de Bolivia. A todos hermanos criollos un saludo para ellos. Y vamos a cantar una coplita que dice por aquí. La noche a que yo tiro el lazo y a lo notario el tintero. Atropello en mi caballo y en lazo a la que yo quiero. La noche a que yo tiro el lazo y a lo notario el tintero. La noche a que yo tiro el lazo y a lo notario el tintero. La noche a que yo tiro el lazo y a lo notario el tintero. La noche a que yo tiro el tintero. La noche a que yo tiro el lazo y a lo notario el tintero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!